Muy buena gente, soy Kasai aquí en un nuevo vídeo del show 1-2 Total War, otra batalla multijugador y recuerden que si les gusta el contenido del canal y lo que subo, denle like y suscríbanse, que así apoyen al canal bueno, aquí empezamos otra batallita, un ejército antiguo contra un ejército moderno me encantan estas batallas, me parecen dinámicas y prefiero ser el del ejército antiguo vale, la composición de mi ejército son 2 caballería con Yari, la escolta, 3 ashigarus arquero 3 ashigarus con Yari, básicamente esas son las morrayas y después 4 samurais con katana vamos a darle play, ahí me estoy colocando y voy a ver, quiero vermelas venir quiero ver primero que es lo que va a hacer, como se va a posicionar el enemigo él va a intentar coger el bosque, le va a salir mejor, va a protegerse de mi flecha pero a mi me da igual, mis flechas, mis ashigarus arqueros son prescindibles aquí los podemos ver, vemos esta unidad aquí vemos después, mis ashigarus con Yari que están para proteger cualquier carga de caballería o simplemente apoyar a mi otra caballería y aquí está, mis samurais con katana que estos sí que son los buenos esto es lo que quiero que entren cuerpo a cuerpo, sí o sí y como ya verán, es lo que va a entrar en cuerpo a cuerpo el ejército enemigo, pues está compuesto aquí vemos, a ver, con fuerzas de la ave roja otra fuerza de la ave roja otra, tiene varias fuerzas de la ave roja una línea completa fusileros de tosa allá tiene su escolta al general y una de caballería y un ki con Yari yo tengo más movilidad que él en ese sentido él va a jugar, ah no, espérate que se me escapa y aquí, otro ki con Yari en caballería estamos igualados pero yo tengo más movilidad porque él va a estar muy estático toda la partida aquí vemos como me abro con mi en mi flanco derecho con mi caballería ah, uh, se me había olvidado claro, claro tenía dos caballeras con Yari aquí escondidas ni yo me acordé que tenía eso escondida ahí y puse a otra caballería con Yari pues aquí, otra escondida a mi flanco izquierdo voy a intentar empezar a disparar con mis arqueros simplemente para bajar un poco los números que sí, y quiero que sobre todo quiero que se centren en esto en mis ashigarus ves como hago estoy siendo la mago de que ataco, me voy ataco, me voy e intento posicionar mis, mi infantería aquí por la izquierda mis ashigarus con Yari para intentar proteger a mi caballería y aquí como tengo caballería de sobra tengo prácticamente toda la caballería por mi flanco derecho pues aquí, ahí no hace falta mis lanceros, ¿no? y entonces aquí me empiezo a colocar lo que quiero intentar hacer es que mis samuráis con katana dos entren por la izquierda por donde estoy ahora mismo marcando y otros dos entren por la derecha y que se da igual si se comen algunos tiros no pasa nada pero bueno vemos como aquí estamos posicionándonos estamos cada uno un poco viéndolas venir un poco cauteloso vamos a ver un poquito más de velocidad para que tampoco nos quedemos tan tan mal y se nos vaya el tiempo esperando vale aquí ya empieza un poco un poco el tema en vez como ya yo me lanzo decidido a a disparar con mis arqueros yo sé que esto no lo voy a ganar ellos aunque yo tenga más distancia más distancia de disparo ellos me van a reventar y aparte son ashigarus la moral va a caer en nada aquí vemos como estamos haciendo tiros practicando el tiro con arco ¿no? básicamente ellos me van a devolver los disparos para eso se están poniendo más adelante me van a reventar mira cuántos me quitan de una salva a 20 a 20 tropas y como ya veo ahora van a ver que como él se está centrando en mí en mis arqueros yo estoy aprovechando para intentar rodear con mi caballería y aquí podemos ver como hacemos la carga y pues bueno se la van a comer ahí está hacemos la carga con dos de nuestra caballería hacemos un 2 para 1 no nos queda otra tenemos que atacar y aquí ya es cuando aquí se dan la vuelta van a disparar contra estos bueno no me va a quedar otra y lanzo a mi caballería contra estos fuerza de laverroja y aquí hago lo mismo por los flancos con mi otra caballería y entonces ahí ahí ya es cuando empiezo a atacar con todo aquí me acomodo de frente porque no me di cuenta que aquí habían otros pero bueno vamos un poco a bajar un poco la velocidad porque aquí pasaron muchas cosas a la vez aquí por mi flanco derecho mi caballería ganó y empiezo empiezo a hacerle cargas contra sus fusileros por la izquierda más de lo mismo fui a por su caballería la elimino tanto con mi caballería y con los lanceros con los ashigaru y después me lanzo a por ellos y aquí vemos como ya estamos completamente abalanzándonos sobre sus fusileros bueno fuerzas de laverroja pero bueno son fusileros y si es verdad que me comí un par de salvas con mi con mis samuráis pero no me importa iban a llegar si o si y aquí podemos ver como un poco de batalla como mis samuráis honoríficamente pueden con sus fusileros básicamente algunos siguen parando y tal pero nada grave ya ya esto está ganadísimo aquí pueden ver de que ya no tiene casi estandarte los rodeamos por le le hicimos un rodeado por ambos flancos con la caballería con todo y aquí sus fusileros como pueden ver están ya rodeados por todos lados yo le cargo a su general estos se caen en desbandada se desmoralizan y una y ya está ganada esta partida y finalizamos y ahora vamos a ver las estadísticas aquí estamos vemos que tenemos ya la victoria de nosotros desplegamos 1560 perdimos 600 nada más 663 no fue nada no fueron mucho nuestras pérdidas más que todo a Shigaru bueno y algún samurái que cayó en la carga frontal contra contra los fusileros pero tenía que hacerlo porque si no mi caballería ya se iban a centrar en ellos y tenía que cargar sí o sí ellos pierden 801 pierden bastante eran casi todo casi tres cuartos de ese ejército básicamente y el hecho de que aquí como se puede ver como mis samuráis con katana perdieron muchos sobre todo dos unidades bueno dos o tres unidades perdieron bastante pero fueron los que cargamos de frente y después los a Shigaru pues más de lo mismo perdieron perdimos más o menos hombres pero bueno lo rentabilizamos haciendo montones de bajas y además incluso mis a Shigaru arqueros también se cargaron a un montón de gente y bueno lo que aquí se lleva el Pullman son mis caballerías que es lo que suelo usar más yo y como se puede ver son las que están más mejoradas con experiencia por el hecho de que las utilizo para todo básicamente y bueno pero esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós